¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18 Vamos a jugar un partidito aquí en la temporada online Tu plantilla puede jugar el partido ¿Quieres continuar a editarla? Pues quiero continuar, la verdad Siento si no escucháis los comentarios del juego ni nada Pero es que no se puede grabar el audio del juego Porque luego te saltan problemas de derechos de autor Supongo que pondré, que estaréis escuchando una musiquita Que habré encontrado sin problemas de sincronizar Sin problemas de subir a YouTube Pero bueno, espero que aún así os guste el vídeo Que sea interesante este partidito Y a ver, a ver si nos encuentras rápido el... Ahí está, Arancha, oye, Arancha, amiga Vamos a darle ahí Vale, vale, vale Yo voy a jugar de amarillo y rojo Y él con Ocil ¿Tiene Ocil o qué? Pues listo Tendré que darle listo a ver qué tiene No identifico a ninguno Me parece a mí que no identifico a ninguno O vale Pero la verdad es que tiene delantero 77 80 79 Oye, ni tan mal, eh Vamos a ver David Hill Vamos ahí Yo tengo ahí un par de conocidillos Manu Trigueros, Adrián No está nada mal Está Castillo Oye, no tengo a Sergi Gomez De mi querido Celtiña Major, no conozco a ninguno Bueno, conozco a Kimmich Pero ese no cuenta mucho Vamos a ver si hacemos un buen partidito Moviendo un poquito el balón A ver qué Sobre todo al principio Para identificar qué tal defiende el compañero Por si juega defendiendo con el Con la máquina Y vamos a Oh, le di al botón de centrar En vez al de tirar No me lo puedo creer Vaya incursión más buena le estaba haciendo Vale Aranchita Saca adelante También le tenía bien cerrado Le tenía bien cerradito Vamos, Costa Oh Ahí sí Vamos a ver Va a ser de las de pase-gol Va a ser de las de pase-gol No me lo puedo creer Qué rabia, amigos A la primera jugada se la dejo Como si nada Me cago en la leche No despeje ahí bien Pase-gol Yo también me metí fácil Pero es que Defendiendo también ahí bastante mal La verdad lo tengo que reconocer Tengo que reconocerlo Y punto No hay más Vamos a A ver Qué logramos Vamos a dársela a Adrián Rapidito para aquí Costa Venga Otra incursión por el medio Y se la devol... Oh Cago en la leche Vale, Castillo Se la devolvemos Aquí, vale Vamos a subirla Venga Respondeme ahí bien Ah, no Es que no era Trigueros Claro Vamos Métese la... Qué bien Qué buena pared Por tirarla abajo Cambiando Fran solo No Fran solo no Fran solo No quería tirar con Fran solo Alex Rodríguez Alex Rodríguez No llega Vale, vale, vale Vamos a ver si es Mera suerte lo que tuvo al principio O qué Porque por ahora No ha vuelto a hacer nada más Yo no... Yo creo que puedo Remontar este partido Se la... Y... Quería por encima de la defensa Venga, venga, venga Aranchita No me la líes, eh Gírate rápido Gírate rápido Uff Llegamos ahí de casualidad Con Adrián podemos hacer algo Adrián es lo suficiente... Y... Suficientemente bueno iba a decir Como para poder hacer algo Vale Por bandita siempre Sacamos el balón Nunca hacia el centro Pero bueno Vamos a sacarla rápido Con el... Portero No vaya a ser que nos la roben Aquí se la damos a Fran solo Que no es muy bueno Pero... Correr, corre A ver, a ver Todo el potencial lo tenemos Con Castillo en la... En la banda izquierda Vamos a tratar de aprovecharlo He puesto también a Adrián Por su banda Para poder hacer algo decente Tienen a... Kimmich Este es el del Bayern, ¿no? Creo recordar Que es el del Bayern Se la devolvemos Nos evitamos problemitas La picamos aquí un poquito Castillo Muy bien Castillo Se la damos aquí a Alex Rodríguez Está solo Fran, solo Ah, Fran Sol No Fran solo Coño Eh, venga, venga, venga Se lo cortamos ahí bien Vale, vale, vale Vale, equipo Vamos Vamos a... Aquí cambiamos de banda Eh... Y volvemos a abrir Se la damos por bandita Y Manu Trigueros No, Manu Atrás de cara Atrás de cara Era el lateral No me lo puedo creer No me lo podía creer A ver Sacamos el cortito Y nos lo dio Ver rápido Estuvo ahí rápido No me la líes, amiga No me la líes Vale, vale, vale Portero Corner Vamos a ver si no la liamos Pardiña A ver La saca bastante bien Fran Solo Das el Adrián Con Adrián Podemos hacer algo Ah, el regate No me ha salido Le entramos aquí Bien Vale, vale, vale Da fonte Salimos combinado Pero hay que... Hay que recular Hay que recular, amigos Y un cambio de banda Nos viene bastante bien Vale, vale Manu Trigueros Ey Era para Manu Se la metemos a Castillo Y yo creo que puede hacer un... Un pase Bastante bueno Y golito Golito De Fran Solo Le devolvemos la jugadita Nos metemos por la bandita Y pasa atrás Pasa atrás Y que remate Fran Solo Tranquilo Con mucha tranquilidad Vale Vamos a... A pasar la repetición Que no hace falta hacer Pullita No hace falta hacer sangre Y vamos a ver Si conseguimos remontar el partido O no No tenemos que caer en sus provocaciones Ahí Castillo Se la roba Vale Coge el Adrián Coge el Adrián No, no llego No llego Sale por banda A ver Saca de banda Ahí bien, amiga Saca bien Costa, Costa, Costa Costa se la deja Tira 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 ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal remate! Ahí va Ahí, bueno Me rebotó Pero... Se la robé bien Se la había robado bien El cruce de jugadores Se la... Vale, vale Por ahora parece que está defendiendo bastante con la máquina Vamos a centrarse en la... ¡Uy! ¡Qué larga! ¡Uy! ¡Qué larga! Se me ha ido Cago en la leche Qué larguita se me fue Un Tugleaf Y... Quería... Quería controlarla Pero... De la entradita se me fue ¡Ah! No las conseguimos sacar Vamos a ver Vamos a ver A ver Aquí se la robamos bien Fran Sol Se la metemos a Adrián al hueco Un poco corta Un poquito corta Fran Vamos a poner Modo defensivo Que bajen todos Y que no me la líe como antes La despejamos La despejamos Si hace falta despejar Se despeja Que no nos la líe como antes Ahí al suelo Vale, vale, vale Conseguimos salir bien Y... Al descansito Luego... Igual cambiamos la distribución de... Del equipo Igual hay que cambiarla Y... Y ya está Reanudamos Fran Sol está bastante cansado Igual que Rodríguez Igual luego hay que hacer una pequeña modificación Vale, Rodríguez Y Fran Sol Se están llevando todas las papeletas Con cambio Lo que tengo en el banquillo No es mucho mejor Pero bueno ¡Ah! Bueno Tenemos ahí Golpe de fortuna El castillo Ahí Muy bien Se la damos a él ¿Por qué se la damos a él? Amigo No hace falta Dársela a él Cambiamos aquí Vale, vale, vale ¿Dónde vas amigo? Que tengo al castillo ahí defendiendo Aquí Dafont Dafont Se la metemos en la banda Fran Sol Vamos a evitar aquí Malos rollos Se la dejamos a Alex Rodríguez Que va a tirar Una cagada de tiro Una cagada de tiro No tiene otro nombre Tengo bastantes jugadores cansados Y eso no me gusta La despejamos No nos evitamos Nos evitamos problemas Mejor dicho Y la sacamos ¡Ah! Vale, vale, vale Se la metemos ¡Ah! ¡Qué mal metida! Quería metérsela por arriba A Fran Sol Vamos a darle a Star Tenemos el baloncito Vamos a poner nervioso Al contrario Y vamos a hacer un pequeño cambio Vamos a ver Quien tengo de suplente Arriba Eric Espósito Pues Eric Espósito Para adentro Javi Pérez Voy a meter No A Dani Molina Del Celtiña También ahí A ver Por este Y Falcón 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 o Dafonte Vamos a meter Aquí Por Dafonte Yo creo que va a ser lo mejor Perfecto Perfecto Se lo mete ¡Adrián! ¡Eh! ¡Tira! No me fastidies Vaya cagada de tiro Vaya cagada de tiro Aquí Manutrigueros Castillo ¡Cógela! Castillo ¡Cógela! Castillo ¡Cógela! Castillo ¡Cógela! Bueno Dejámonos de tonterías Vamos a robarle el balón Y vamos a hacer una buena jugadita ¡No! Quería dársela ahí Alex Fernández Que estaba solo Venga 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 Costa Tú puedes Costa Cruceroz Vamos Vamos para allá La sacamos aquí Por el centro Que no debería No debería Porque se la dejo fácil Para tirar Lo vio Lo vio Demasiado vacío El amigo Y quiso tirar Vamos a abrir aquí En banda Dafont Dafont Haz algo Vale Manutrigueros ¿Se la mete bien Adrián? ¡No! ¡No es fuera de juego! ¡No! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Me quedaba solo delante El portero! ¡Buf! Iba a tirar Ya le había dado El tiro La verdad Ya le había dado El tiro ¡Ah! Se la liamos Ahí con Adrián Cógela Adrián está fundido Adrián está fundido Y se nota A ver si Con Eric Espósito Ahora No Saque de ellos No 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 Uff Pensé que Pensé que me la metía Y me iba a dar Una rabia tremenda Voy a sacar arriba Voy a sacar arriba Y que la pelee Nuestro delantero nuevo Así me gusta Pues la pelee Adrián Y Dani Molina Aquí lo tenemos A pesar de ser Defensivo Lo tenemos No 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 Castillo Vale No Cogemos el balón No lo controlamos Y nos la va a liar Al final de todo el partido Otro pase gol No Pues se la juega a tirar Hubiese hecho un pase gol Ahí yo Otro cornercito Portero 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 David Hill Perfecto Vamos a sacarla arriba Y es que está Adrián fundido Pero bueno Vamos a ver si logramos rápido El control Del baloncito Perfecto Se la damos a este Nos giramos rápido Se la damos a Dani Molina Vale Castillo Adrián Adrián Robasela Que acabas de entrar Acabas de entrar Sergi Gómez Sergi Gómez Hay mi celtiña ahí Hay mi celtiña ahí Vale Vale Pero sácasela a un compañero No es nada complicado Sacársela a un compañero Adrián Métela Vale Espósito Espósito No me falles No me falles Amigo Venga 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 A ver Aquí Y Y Castillito Castillito Que te crió Un poquito Vale Movemos Minuto 83 Costa está fundidísimo Voy a centrarla Voy a centrarla Porque no voy a Hacer nada bueno Adrián llega No llega Adrián No llega Adrián Vamos Castillo Al suelo Y roja Ah no Le ha dejado seguir Pero eso va a terminar Con una rojita Me parece a mi Lo ha dejado seguir A pesar de quitarle el balón Normalmente Las paran Eh Así me gusta Controlamos Se la damos rápido a Castillo Se la damos rápido A Dani Molina No Un mal pase Pero ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí amigos? Que alguien me lo explique Pues minuto 90 Hemos desperdiciado ahí Esa oportunidad Que hemos tenido Con Adrián Y se queda en un empatito Este Este vídeo No ha podido ser Una victoria Castillo El mejor del partido Que ha dado ahí Una grandísima asistencia Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Podéis darle un buen like Recompensadmelo Con un buen like Espero que Que Os sintáis libres De suscribiros al canal Y activar la campanita Y llegados hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal!